En 2022 hemos tramitado 8.310 expedientes que se derivan de 1.807 quejas y 63 actuaciones de oficio. Cuando hablamos de actuaciones de oficio me estoy refiriendo a las actuaciones realizadas a iniciativa de la propia institución. Derivados estos expedientes de actuación de oficio no se derivan de quejas, sino de iniciativas que la propia institución promueve. Concretamente, todos estos expedientes y los que se venían arrastrando del año anterior han dado lugar a la emisión de 1.533 resoluciones. Concretamente, casi 300 más que el año anterior. El grado de aceptación de nuestras resoluciones realmente ha sido muy elevado en este año 2022. Concretamente, el 88,92%, por tanto, casi el 90% de nuestras resoluciones han sido aceptadas por parte de las administraciones a las que nos hemos dirigido. Hemos, así digamos, el grado de aceptación, por tanto, ha sido superior al de años anteriores y por hacer una mínima comparación, concretamente en el año 2021, nuestras resoluciones fueron aceptadas en un 86%. Y también han generado quejas la conservación y adecuado mantenimiento de los centros escolares.